Roberto Mejía, empresario del transporte perteneciente a la ruta Bocas-Tanto-Lomingo, deplora la situación del transporte en la región del Cibao. Nosotros estamos pasando por una situación muy difícil. Hay muchos transportistas, muchos, muchos transportistas quebrados. Ellos mismos, por honestos que son y serios, han ido a entregar a la guagua, a donde Pepe, en de Ochoa, ese parqueo está full de guagua. No le caben más guagua, la gente entregándola porque no pueden pagarlo, pagar ese. Nosotros ahí, lo que tenemos, dos o tres guaguas. De esas guaguas estamos viajando con una sola. Entonces, el que tiene el compromiso de tres o cuatro guaguas y está viajando una sola, no puede cubrir los compromisos de las otras guaguas. El empresario del transporte dijo que los precios de los combustibles, neumáticos y otras piezas está llamando a la quiebra al sector del transporte en la región del Cibao. La situación de nosotros ahora mismo es bien difícil, muy difícil. Con el alza de combustible, tú sabes que nada más no es el alza de combustible. Ahí está la goma, por la nube. Una goma que yo daba seis mil pesos por ella, ahora cuesta ocho mil quinientos y nueve mil pesos. Está el aceite, está la correa y así sucesivamente la pieza cuando se daña la guagua. Entonces, el flujo de pasajeros. La gente todavía no está saliendo. Está saliendo la gente a un 50%, está saliendo la población a la calle. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.